Así es como salgo a pasear, con mi perro a pasear Así es como salgo a pasear, saltando por la calle Saltando por la calle Así es como salgo a jugar, con mi perro a jugar Así es como salgo a jugar, feliz por el parque Así es como baño a mi perro, con jabón a mi perro Así es como baño a mi perro, en el cuarto de baño En el cuarto de baño Así es como le doy de comer, a mi perro de comer Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre Cuando cae la noche Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre Música infantil Pero Cookie, no les pinte, que si no, ¿cómo nos van a ver? Vamos, que está a punto de salir Jueguen con nosotros Y... ¡Venga! Música ¡Venga! ¡Venga! Música Música Playa Playa Alberca Piscina Pileta Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra Y las chancla Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita Y léntete el sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Vamos a la piscina Todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta Vamos a nadar Todos a la fiesta musical Emocionante Y refrescante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra Y las chancla Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Música 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 Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Ojo seria de tu sal Donde las cantamos allí Música Música Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Música Y a los pajarillos canta La luna ya se recibió Música Música Que linda está la mañana Música En que vengo a saludarte Música Música Venimos todos con gusto Música Y placer a felicitarte Música Música Despierta, muy bien, despierta Mira que ya amaneció Música Y a los pajarillos canta Música Y a la luna ya se recibió Música Y a los pajarillos canta Música Y a la luna ya se recibió Música Música Caca, 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 caca No aguantes la caca Los niños mayores Siempre usan la taza Siéntate, aplíta bien Nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón Límpiate con decisión Caca, caca, caca No aguantes la caca Las niñas mayores Siempre usan la taza Siéntate, aplíta bien Nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón Límpiate con decisión Pipi, pipi, pipi No aguantes el pipi Los niños mayores Hacen pipi así Siéntate, reláctate Tierra el agua al final Lávate, enjuávate Hacer pipi es natural Pipi, 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 pipi No aguantes el pipi Las niñas mayores Hacen pipi así Siéntate, pipi, 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 pipi Siéntate, relájate Tierra el agua al final Lávate, enjuávate Hacer pipi es natural Y vamos a jugar ¡Sí! ¡Sí! Límpate, pipi, 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 pipi Límpate, pipi, pipi Tintón, vé ¡Qué lindo castillo! Tintón, vé No ha sido sencillo Tomarte al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y el castillo salvar Ding Dong Bell, qué lindo castillo Ding Dong Bell, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas convencerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Qué salto tan genial Y ahí volando va a sus brazos ya Ding Dong Bell, qué lindo castillo Ding Dong Bell, no ha sido sencillo Tomate lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y Tomate también Diez huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Nueve Nueve huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Se dieron vuelta y uno se cayó Ocho Ocho huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Ocho huevos en la cama Siete huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Ocho huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Cinco Cinco huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Ocho huevos en la cama Cuatro Cuatro huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Tres 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 huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Dos Dos huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Tres 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 El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír La cabeza a flotar Con la espuma a jugar Las orejas a lavar Manitas a limpiar Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Con la esponja y el jabón Hay que frotarse la nariz La carita y alrededor Limpiar así que así Los bracitos a lavar Con la esponja a flotar Los que se pensan limpiar Y ahora a jugar Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y divertir Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Lavar y sonreír Perú Oh ¡Oh! Tete dedo, tete dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano dedo, mano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Pukin, dedo, pukin, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¡Shh! ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. ¡Oh, oh, oh! Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más. ¡Oh, oh, oh! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más. ¡Oh, oh, oh! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. ¡Oh, oh, oh! Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Mi Betito, ¿dónde vas? Ponte el casco y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín Ponte el casco y sé feliz ¡Vamos! Mi Betito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad ¡Sí! ¡Oh! 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 Amo la velocidad ¡Sí! ¡Oh! Te curo mi cuquín Tienes todos de feliz ¡Vamos! ¡Oh! 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 Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por la ciudad. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. Los limpia parabrisas, salten, swiss, 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 swiss. Los limpia parabrisas, salten, swiss, 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 por la ciudad. Los usuarios del bus se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan. Los usuarios del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan, se encienden y apagan por la ciudad. El motor del bus se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan por la ciudad. El motor del bus se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan por la ciudad. El motor del bus se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan por la ciudad. Cleo en el bultis de... Cleo en el bultis de... Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero Las ruedas del bus tirando van, tirando van, tirando van, las ruedas del bus tirando van por la ciudad. En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara, con agua y jabón me lavo la cara, en la mañana, en la mañana. Yo me lavo la cara En la mañana me peino muy bien Con peine y cepillo me peino muy bien En la mañana Peino, peino Yo me peino muy bien Yo me peino muy bien En el desayuno me gusta jugar Comer y jugar, comer y jugar En el desayuno me gusta jugar En la mañana En la mañana Desayuno Yo quiero jugar Yo quiero jugar En la mañana me lavo los dientes Me lavo los dientes, me lavo los dientes Con pasta y cepillo me lavo los dientes En la mañana En la mañana En la mañana En la mañana ¡Vamos, vamos! ¡Quiero ir al cole! ¡Quiero ir al cole! ¡Sí! ¡Quiero ir al cole! Maripi, Maripi me quitó mi galletita, Maripi me quitó mi galletita. ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, y quién, pues, pero sí. Eh, tú, ¿viste mi galleta? Era mía para mi merienda. Eh, tú, ¿viste mi galleta? Era mía para mi merienda. Era mía para mi merienda. Tete me quitó mi galletita, Tete me quitó mi galletita. ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, y quién, pues, tomate. Tomate, me quitó mi galletita, Tomate, me quitó mi galletita. ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, y quién, pues, Cuquín. ¡No, sí, tú, yo, no, y quién, pues, cuín. Tiene una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplomada. Ponen huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso sin curar. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. La gallina turuleca tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplomada. Ponen huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso sin curar. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallina? Déjala, pobrecita, déjala que ponga diez. Ahora que hemos inventado, ahora que hemos inventado, el mando de las mentiras tralará, el mando de las mentiras tralará, el mando de las mentiras. Ay, cuquín se lo ha llevado, ay, cuquín se lo ha llevado, y del cielo caen verduras tralará, y del cielo caen verduras tralará. Vuelan alto las ballenas, vuelan alto las ballenas, y en verano hay mucha nieve tralará, y en verano hay mucha nieve. De suelo crecen muñecos, de suelo crecen muñecos, las hormigas son gigantes tralará, las hormigas son gigantes tralará, las hormigas son gigantes. ¡Vamos a contar mentiras! Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se incluye, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, el doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! Y pasó un caballero con capa y sombrero Y pasó un caballero con capa y sombrero ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! Y pasó una señora con traje de cola Y pasó una señora con traje de cola ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! Y pasó un marinero bailando con Cleo Y pasó un marinero bailando con Cleo ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! Y Cleo y Cucín jugaban así ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! En la granja de mi tío Ia ia o Una vaca hace mu Ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la granja de mi tío Ia ia o El naranja de mi tío Ia ia o Unos gatos hacen miau Ia ia o Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau allá En todos lados miau miau El naranja de mi tío Ia ia o En la granja de mi tío Ia ia o Unos gatos hacen miau Ia ia o Con miau aquí, con miau allá Ia ia o Ia ia o En todos lados miau En la granja de mi tío Ia ia o En la granja de mi tío Ia ia o Unos gatos hacen miau Ia ia o Con miau aquí, con miau allá Ia ia o Con miau aquí, con miau allá En todos lados miau allá En la granja de mi tío Ia ia o Ia ia o Ia ia o Oh? Ta-daaa! Hey! Hey! Hora de verduras, no, no, no. Quiero dulces, no, no, no. Dulces y jugosas, zanahorias. Verás qué buenas son para ti. Sí, sí, sí. Toma zanahorias, sí, sí, sí. Quiero zanahorias y te amo a ti. Hora de verduras, no, no, no. Quiero gomitas, no, no, no. Suave y jugoso, brócoli. Verás qué bueno es para ti. Toma el brócoli. Sí, sí, sí. Quiero brócoli y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero pastel, no, no, no. Dulces y sabrosos, frijolitos. Verás qué buenos son para ti. Toma frijolitos. Sí, sí, sí. Quiero frijolitos y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero paletas, no, no, no. Suave y sabroso champiñón. Verás qué bueno es para ti. Toma champiñones. Sí, sí, sí. Quiero champiñones y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero chocolate, no, no, no. Dulces y jugosos, tomatitos. Verás qué buenos son para ti. Toma tomatitos. Sí, sí, sí. Quiero tomatitos y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! El agua está muy caliente, te puedes quemar. ¡Uy! Corre, corre hacia el mar. ¡El agua fría te va a refrescar! Fría, fría, fría el agua está. Muy, muy fría te puedes helar. Corre, corre, sale el mar. ¡Con el sol te vas a secar! Caliente, 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 el sol está. Muy caliente, te puedes quemar. Corre, corre a otro lugar. ¡La sombrilla te va a refrescar! ¡Jajaja! 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 Fría, fría, la crema está. Muy fresquita te va a gustar. Por el cuerpo extiendela. Y del sol te va a cuidar. ¡Jajaja! 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 Caliente, caliente, la pala está. Muy caliente, te puedes quemar. Corre, corre, busca allá. Con el hielo te vas a ampillar. ¡Jajaja! Frío, frío, el hielo está Muy, muy frío, te puedes helar Corre, corre a merendar La comida te va a gustar Lávate bien las manos antes de comer Mira que suces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa, gu 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 Lávate bien las manos antes de comer Mira que suces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Con jabón glu 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 Con jabón glu 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 Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que suces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, huelen mal Huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa' glu 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 Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Van mi patria Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba Bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Van mi patria Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Bamba, banda! Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda No encontraba el corderito, 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 no encontraba el corderito, aunque lo intentó. El tenubes del busco rebusco y solo dio bandas, conejos y fresas y al cordero no. Como el cordero no estaba y Cupi nunca lo hallaba, como el cordero no estaba, uno fabricó. Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van, las nubes vienen y van y quietas no sentan. Y Cupi no quiere jugar, al corderito va a encontrar. Y Cupi quiere jugar, siempre sin parar. Finalmente el corderito, 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 finalmente el corderito alegre apareció. Cupi ya ve al corderito, blanco y juguetón. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y peluche le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y maripi le ha dado jarabe de cereza, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le ha mandado una bufanda blanca, una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le ha dado jarabe de cereza, mi burro enferma está, mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro, a mi burro enferma está. Bebé autobús hace bip, 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 bip. Bebé autobús hace bip, 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 ama viajar. Hermana autobús da vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Hermana autobús da vueltas y vueltas, ama viajar Hermano autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja Hermano, autobús, sube y baja, ama viajar Mamá, autobús, se balancea, se balancea, se balancea Mamá, autobús, se balancea, ama viajar Papá, autobús, acelera, acelera, acelera Papá, autobús, acelera, ama viajar Bebé, autobús, hace pip, 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 pip Bebé, autobús, hace pip, 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 ama viajar Cuquín les dice, os amo mucho, os amo mucho, os amo mucho Cuquín les dice, os amo mucho, ama viajar La familia autobús dice adiós, dice adiós, dice adiós La familia autobús dice adiós, aman viajar, aman viajar, aman viajar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita, se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara Pero vio que las dos ruedas, patinaban, patinaban ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás ¡Yumbi! 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 ¡Yumbi!